Realmente es lo de Loret, ya lo que hacemos, es un ataque, entonces, no, porque se investiga eso, no para las investigaciones que se terminen, pero las primeras indagaciones no era así como lo manifestaban y nosotros estamos sujetos a estas cuestiones y se debe investigar a fondo y todo. O sea, no vamos a intubir a nadie, eso ya lo saben, pero en este caso en particular fue separado de sus funciones desde antes. Oiga, pero con separarse el cargo a un servidor. No sé por qué ahora lo... Con separarse el cargo a un servidor. Ah, no, eso no es decir, las investigaciones, eso tiene que continuar, lo vuelvo a retirar. ¿Pero estaba enterado sobre estas denuncias? No, yo no estaba enterado, porque recuerden que nosotros ya hicimos un mecanismo importante en cada dependencia para detectar cualquier tipo de acoso y hay un protocolo que se sigue ya, por una formulación que hicimos nosotros, para que en ningún caso quede desatendido, a través de las unidades de género y las responsabilidades que puedan surgir. No se deben investigar a mandos más arriba, es decir, que pudiera ser, como decía esta organización, una red de favores sexuales, porque así lo definieron en su conferencia de prensa. Ah, no, pero no sé, no sé, no sé, es falso, es falso. El gobernador es... El gobernador es... El gobernador es...